Tu amor solo fue apariencia y amarte fue un gran error Tu amor solo fue apariencia y amarte fue un gran error Casi pierdo la cabeza por culpa de tu traición De ti estoy enamorada pero juro que te olvidaré Porque soy toda una dama y a nadie le rogaré Ahora vivo arrepentida de haberte dado mi cariño Acabaste con mi vida fue un error haberte querido Acabaste con mi vida fue un error haberte querido Aunque te parezca imposible en mi mente ya no estás presente Y antes de volver contigo prefiero mejor la muerte De ti estoy enamorada pero juro que te olvidaré Porque soy toda una dama y a nadie le rogaré Ahora vivo arrepentida de haberte dado mi cariño Acabaste con mi vida fue un error haberte querido Acabaste con mi vida Fue un error haberte querido Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Gracias.